¿Qué es la Universidad Nacional de Colombia? La Universidad Nacional de Tumaco tiene como áreas de influencia el litoral pacífico nariñense y el caucano y los departamentos de Putumayo y Chocó. En este último, a través de un convenio interadministrativo suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y la Universidad Nacional de Colombia en el año 2018, se brindó una nueva oportunidad a los bachilleres de la región de acceder a educación superior de alta calidad a través del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica, PEAMA, de la Universidad Nacional de Colombia. Con el objeto común de aunar fuerzas para fomentar el desarrollo rural a través del Plan Estratégico de Educación Rural en el Departamento de Chocó, han venido implementando programas de admisión especial en la Universidad Nacional de Colombia, en los municipios de Lloró, Río, Quito, Tadó, Unión Panamericana, Atrato, Cantón de San Pablo y Certigui del Departamento de Chocó, como estrategia para la construcción de paz. Es increíble, sobre todo en nuestro municipio de Unión Panamericana, nunca había pasado algo así. Cuando a mí me informaron que la Universidad Nacional traía este programa, pues yo inicialmente dije, Dios mío, será verdad, o sea, la Nacional aquí no, yo esto lo tengo que averiguar, yo me voy a averiguar. La Universidad Nacional le ha abierto muchas puertas a muchos estudiantes, que la verdad no tenían los recursos como estudiar, como salir adelante, y con esa oportunidad que nos dio, mejor dicho. Fue tanta la emoción que del grito que pegué, desperté a mis padres. Muy emocionante, para ellos fue muy gratificante. Me llegó una noticia de sorpresa, que mamá, pasé para la Nacional, se me realizó el cuerpo y dije yo, mi hijo, ¿cómo? Mamá, verdad, y ahora sí. Les expliqué que a la universidad que había pasado, es la mejor de Colombia. Soy el primer integrante de la familia en estar en la mejor universidad del país. No es solamente que hayas entrado, tienes que esforzarte por mantenerte. Por distintas razones, ¿cierto? De orden social, de problemas de seguridad, entonces no fue posible iniciar las clases, las labores docentes allá. Nos vimos en la necesidad de movilizar el nodo completo a Palmira. Entonces, afortunadamente, el vicerector de la sede Palmira y los profesores de la sede Palmira estuvieron dispuestos a brindarnos un espacio para que el nodo dado fuese trasladado a Palmira. Muchos chicos tenían temor porque era la primera vez que salían de sus casas, el abandono de sus hogares. A lo que llegamos acá, inicie a llorar de una, porque me sentía solo. Pero, afortunadamente, acá encontramos un ambiente acogedor, un ambiente familiar. La profesora Lucistela Cadavid, el profesor Oscar Chaparro, de Bienestar, y mucha gente nos acogió, los profesores que nos iban a dar clases de una manera que yo nunca pensé. Y no solamente en la cuestión académica, sino también la cuestión personal. Cuando queremos llorar porque un parcial nos dejó mal, están ahí, uno les puede contar, se puede desahogar. Esto es abrir la universidad a esas personas que más lo necesitan, que requieren no solo formarse, sino también volver a sus territorios para transformar y que ellos sean los pilares para que mucha gente de Estado venga, no solo a la Universidad Nacional, sino a cualquier universidad pública de Colombia. Se les notan mucho las ganas de salir adelante y eso es algo que me llama mucho la atención. Se esfuerzan bastante y pienso yo que esos muchachos están para grandes cosas. Hemos ido aprendiendo en el camino, pero creo que lo hemos hecho bien. Los profesores han sido supremamente comprometidos. Los pares tutores, el acompañamiento de bienestar, los psicólogos, todos han estado ahí atentos. Es difícil, es difícil tener que salir del colegio y tener que adaptarse al ritmo de la universidad, pero ellos siempre están ahí para nosotros, excelentes tutores, excelentes compañeros. Entonces eso hace que uno pueda adaptarse al cambio. Inicialmente pasaron 25 jóvenes, de los cuales dos decidieron no matricularse, quedaron 23. Y de estos 23, solamente dos quedaron en bajo rendimiento. Los 21 restantes ya hicieron movilidad a sus sedes andinas. Esto pues es un logro muy significativo para la universidad, para el ministerio, para el país y obviamente para la región. Decirles que ellos son un ejemplo del país, son un ejemplo de que la calidad académica es accesible a todos y que la universidad está abierta para que esos procesos se den. Es un orgullo para la Universidad Nacional de Colombia desarrollar este tipo de proyectos a través de los cuales se forman los profesionales íntegros que requieren los territorios, quienes desde sus conocimientos contribuirán a la valoración de la riqueza biodiversa y el desarrollo integral de las regiones, así como al buen vivir de las comunidades. Con la educación llega al cambio. Y cambio es lo que necesitamos para este país. Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de Nación 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 Proyecto cultural, científico y colectivo de Nación